Yo ya tengo todo listo para Halloween En este vídeo vamos a ver hacer unas orejas En este caso a estas les he pegado unos pelitos No sé si lo veis bien Y en otro vídeo veréis como hacer una prótesis facial Pero todo a su tiempo, empezamos con las orejas Yo voy a utilizar plastilina Podéis utilizar también cera de modelar Barro de modelar que luego endurece Yo voy a hacer la parte superior de la oreja Y ahora con cachos más pequeños de plastilina Voy a ir añadiendo y dándole la forma que a mí me apetece Dependiendo de si vais a hacer un duende, una bruja, un demonio Lo que queráis Esta sería una oreja más chiquitina Pero esta es la otra que es más grande Bueno, la podéis hacer a vuestro gusto Una vez que ya le hemos dado la forma Vamos a trabajar con el látex líquido Vamos a untar toda la plastilina por todos los lados Y ahora con papel de servilleta Vamos a envolver esa oreja Si queda alguna arruguita Pues no pasa nada porque le va a dar textura a la oreja Una vez que ya tenemos el papel de servilleta colocado Volvemos a dar otra capa de látex Y para que sea más rápido vamos a darle calor con el secador Una vez que está seco vamos a utilizar polvo con una borla Para aplicar por todo el látex Tenéis que ver como de estar brillante pasa a estar completamente mate Y ahora vamos poco a poco retirando y aplicando más polvo No os cortéis con el polvo Que haya de sobra También podéis usar polvo de talco ¿Vale? Si no queréis cartar de vuestro polvo Y aquí está la oreja Y luego acordaros que tenéis que hacer la otra Hasta aquí el vídeo Y próximamente más vídeos De cómo colocar Y bueno No os adelanto mucho Si queréis ver más vídeos Clicáis arriba Hasta pronto Hasta pronto